Siempre queda que el cuellito pegado atrás, no lo separes, no trates de moverlo, el cuellito hacia atrás, pegado a la silla, ¿listo? Es mi dedo, no me lo vayas a romper. Ah, 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 ah. Péjala, acá en la cabecita atrás. Ah, 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 ah. ¡Qué rico que rato! ¿Cómo? ¡Ah! Qué rico que rato. ¡Ja, ja, ja! Yo no estoy aquí, porque yo soy muy corto. ¿Cómo? ¿No? Qué rico, ¿ya viste esta? Ya se ve casi en Miami. Eres muy valiente, Diego, yo no sé cómo le haces. ¿Tú sabes que yo nunca me había subido a uno de estos? ¿Qué? Nunca me había subido a uno de estos. ¿Dios? ¿Los otros dos? ¿Puedes verlo? ¿Todo por dos. Debes? Sí. ¿Todo? Bienvenidos sometimes. Gracias. ¿Puedes estar en nuestro barco? Es que se ha empurrido, te llevas de cuenta que te hechos. Gracias. ¡V πολ en mi vida! ¿Por qué? ¿De qué? ¿Por qué? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?